De la historia que hoy te contamos, se han realizado películas, escrito novelas e incluso unos pocos libros históricos. Te contamos la historia de la Orquesta Roja, la red de espías soviéticos en el corazón del Tercer Reich. Leopold Sakharovic Treper, un judío polaco, en 1937 es reclutado por Jan Karlovich Bersin, entonces jefe de la inteligencia militar soviética, GRU, para crear una red de espionaje soviético en Bélgica y Francia, poco antes de que éste cayera en la gran purga de Stalin. En 1938 comenzó a tejer la red. Para ello, utilizó lo que en aquella época era una tecnología punta, unas pequeñas estaciones de radio inalámbricas conectadas con Moscú. La red soviética de emisoras llegó a tener casi 600, pero las principales se ubicaron en Berlín, Ginebra, Bruselas y París. En esta última ciudad llegaron a instalarse una treintena. A estas estaciones, la inteligencia militar alemana las denominó la Orquesta Roja, en alusión al concierto de radios clandestinas que todas las noches, como si fueran unos pianistas, tecleaban información dirección Moscú. Trepper llega a Bruselas en 1938, haciéndose pasar por Adam Mikla, un exitoso hombre de negocios canadiense. Para financiar su red de espías, crea la compañía Foreign Excellent Raincoat Company. Para revestirla de credibilidad, coloca a Leon Grosgobel, un judío polaco comunista, conocido suyo de su etapa en Palestina como mayor accionista, y en la dirección de la compañía a Jules Jaspar, hermano del ex primer ministro belga Henry Jaspar. A Anatoly Markovich Gurevich, un judío ucraniano de 26 años, el GRU le asigna viajar hasta Francia y ponerse a las órdenes de Trepper. El joven agente viajó por Finlandia, Suecia, Noruega y Países Bajos con el pasaporte de un turista mexicano. En julio de 1939 se reúne con Leopold Trepper en Gante. El polaco le entrega un pasaporte uruguayo a nombre de Vicente Sierra, su nueva identidad, y le asignan el nombre en clave de Kent. Su primera misión es contactar en Holanda con Daniel Haulouse, el máximo dirigente del Partido Comunista de los Países Bajos, y formar la red de espías en ese país. De regreso en Bélgica, dota a su personaje de una identidad creíble. Vicente Sierra se convierte en el huérfano de un acaudalado hombre de negocios que está en Europa para formarse en el mundo empresarial. De hecho, se matricula en la Universidad Libre de Bruselas. En marzo de 1940 tiene que desplazarse hasta la ciudad suiza de Ginebra para contactar con el comunista húngaro Alexander Radeau y crear la red y el cifrado en su visa, conocida posteriormente como Luzi, de la cual formaba parte el exiliado alemán Rudolf Rosler, dueño de valiosa información. De vuelta en Bruselas, Gudevich se caracterizó por sus derroches que incluían 40 trajes de lujo, un gran apartamento en una de las zonas más privilegiadas de Bruselas y asistir a todas las fiestas sociales de la ciudad. En mayo de 1940, Bruselas estaba siendo duramente bombardeada por los alemanes. En el refugio antiaéreo Gurevich entabló amistad con la familia Barça, unos acaudalados judíos de origen checo, enamorándose perdidamente de Margaret, la hija del matrimonio. Con el avance alemán sobre Bélgica, Trepper y Grosbogel se trasladaron a Francia, entregando la dirección de la red belga a Gurevich. El soviético reurbanizó la red, alquiló una casa franca en las afueras de Bruselas como sede de la organización. El grupo belga estaba formado por el teniente del ejército rojo, Mijail Makarov, que se encargaba de las transmisiones, Sofí Poznaska, una judía polaca especializada en criptografía, Rita Arnold, una judía suiza que actuaba como mensajera, el judío belga Isidore Springer, quien era el mensajero entre Gurevich y Trepper, y el teniente belga del ejército rojo, Anton Danilov. En el primer trimestre de 1941, la familia de Margaret abandona Bélgica rumbo a Estados Unidos. Greta, como cariñosamente la llamaba Gurevich, se queda a su lado para casarse con él. La empresa Foreign Excellence Raycom Company, al ser propiedad de un judío, es intervenida por los alemanes, con lo que el agente Kent se ve obligado a crear otra compañía para poder seguir financiando la organización. En marzo de 1941, crea la empresa Symexco, en la que el mayor accionista era el comunista belga, Nasaga Andrei Lee. La compañía llegó a tener a la Wehrmacht como su mejor cliente. En agosto de 1941, el agente Kent recibe la misión de viajar a Berlín y restablecer el contacto perdido con la red alemana. En el mensaje se indicaba a Gurevich un teléfono y una dirección de contacto. Eran los datos del teniente de la Luftwaffe, Haro Schulzebäuzen. Miembro de una familia muy bien relacionada con el número dos del régimen nazi, Hermann Göring, Haro, a diferencia de su familia, era un ferviente antinazi y a quien Göring sacó de prisión cuando fue detenido en 1933 nada más llegar Hitler al poder. El grupo principal alemán lo formaban la esposa de Haro, Libertas Hasgei, el jurista Arvid Hanak y el matrimonio comunista, Gilde y Hans Kopi. El autor, Guillaume Bourgois, en su libro de 2015, La verdadera historia de la Orquesta Roja, duda de que la organización proporcionara información estratégica a la Unión Soviética. Sin embargo, otros autores afirman que gracias a la red alemana, la Unión Soviética tuvo a su disposición las pérdidas reales del ejército alemán en la guerra contra Moscú, los planes alemanes para 1941-42, cuyo objetivo principal era cortar el Volga y capturar el petróleo del Cáucaso, así como la ubicación de las fábricas alemanas de aviones y los temidos cohetes V2. Algunos aseguran que la mayor parte de esta información fue ignorada para no irritar a Stalin. Gurevich regresa a Bruselas, donde las cosas continúan con toda normalidad, hasta que un automóvil de la contrainteligencia alemana con un potente rastreador captó la señal de radio emitida desde la Casa Segura de la Orquesta Roja de Bruselas, pudiendo determinar concretamente el lugar de misión. A las dos de la madrugada del 13 de diciembre de 1941, la organización de Bruselas cayó. En la casa, los alemanes detuvieron a Sofí Poznanska y a Rita Arnol, que trataban de quemar mensajes. También detuvieron al teniente Anton Danilov, al día siguiente lo fue Mikhail Makarov cuando llegaba a la casa. Gurevich fue avisado de la detención de sus compañeros y se escondió junto a su esposa en el domicilio de Draili para después huir a París y posteriormente a Marsella. Isidore Springer se trasladó a Lyon, en Francia, donde reanudó su trabajo clandestino. Todos los detenidos fueron llevados a prisión, donde sufrieron duros interrogatorios. Sofí Poznanska, para que el cifrado que custodiaba no cayera en manos alemanas, se suicidó en prisión el 29 de septiembre de 1942. Sin embargo, fue en vano, ya que el contraespionaje alemán fue capaz de unir varias pistas que llevaban a una oscura novela de Guy de Tegamont, Le Miracle du Professeur Vollmar. En uno de los interrogatorios le preguntaron a una aterrorizada Rita Arnold, de 27 años, si conocía el libro. Ella afirmó que regularmente los agentes leían ese libro. De esta manera, los alemanes pudieron descubrir el código. Mijail Makarov fue ejecutado en Berlín en 1942. Anton Danilov lo fue en Bélgica el 30 de abril de 1943, mientras que Rita Arnold corrió la misma suerte el 20 de agosto de 1943. En mayo de 1942, los alemanes comenzaron a descifrar unos 120 mensajes enviados desde junio de 1941, incluido un mensaje con las direcciones de los agentes en Berlín. El 19 de noviembre de 1942, los alemanes ocuparon las instalaciones de Symexco en Bruselas y París, descubriendo todos los nombres de los accionistas de la empresa. En los días siguientes, la mayoría de las personas vinculadas a la compañía fueron arrestadas. De Railly escapó, pero el 6 de enero de 1943 fue capturado. Todos ellos fueron llevados posteriormente a Berlín, donde fueron interrogados y ejecutados la mayoría de ellos. El 25 de noviembre de 1942, Trepper fue arrestado e inmediatamente se ofreció a colaborar con los alemanes, sin importarle para ello delatar a sus compañeros. León Grosgobel y Hillel Katz fueron detenidos en diciembre de 1942. De ambos se desconoce si sobrevivieron a la guerra o fueron ejecutados. Hay fuentes contra victorias al respecto. Isidore Springer fue arrestado el 19 de diciembre de 1942. Se suicidó en prisión el 24 de diciembre de 1942. Haro y Libertas Schulze Boysen, Arvig Hanak y el matrimonio Kopi fueron arrestados entre julio y septiembre, siendo ejecutados el 22 de diciembre de 1942, a excepción de Hilde Kopi, que dio a luz en prisión siendo ejecutada un año después. Mildred Fisch, esposa de Hanak, fue condenada a seis años de prisión, pero Hitler cambió la sentencia y fue ejecutada en 1943. En total, 58 personas de la red alemana fueron sentenciadas a muerte. El 13 de septiembre de 1943, Trepper escapó de la custodia de la Gestapo mientras visitaba una farmacia. Gurevich y su esposa fueron detenidos en Marsella el 10 de noviembre de 1942, entregándolos la policía francesa a la Gestapo. Gurevich, ante las amenazas de hacerle daño a su esposa, decidió aparentemente colaborar con los alemanes. Le presentó a la Gestapo un plan para recuperar el contacto con la inteligencia soviética, cosa que los alemanes aceptaron. Por medio del consulado soviético en Sofía, se puso en contacto con Moscú y se reanudaron las conexiones. Esto hizo que los alemanes relajaran el arresto a Gurevich, permitiéndosele visitas de su esposa e incluso se les consintió hacer paseos por París sin guardia. A principios de 1943, la inteligencia soviética tenía pocas dudas de que Gurevich había sido arrestado y ahora era un agente doble. En esos momentos la guerra no le era excesivamente favorable a los alemanes. Gurevich aprovechó la situación para convencer al oficial encargado de la investigación de la Orquesta Roja, Heinz Pambet, de que ante una acusación de crímenes de guerra, seguramente el trato que le daría a Moscú sería mejor que el de los aliados. El 16 de agosto de 1944, Pambet se llevó al matrimonio Gurevich fuera de París, estableciéndose en algún lugar de Alsacia. En noviembre de 1944 el alemán obligó a que Margaret y su hijo recién nacido se separaran del soviético. El ucraniano y el alemán se dirigieron a las montañas austriacas. El 3 de mayo de 1945 fueron capturados por las tropas francesas, identificándose como espías soviéticos, siendo entregados a las autoridades de Moscú. Anatoly Gurevich no contemplaba ni remotamente la posibilidad de que se hicieran reales las palabras que le dijo un alto oficial de la Gestapo durante su arresto en París. Pase lo que pase, usted es un traidor para Moscú. Gurevich estaba en el convencimiento de que iba a ser recibido como un héroe de guerra, ya que no había facilitado en ningún momento los nombres de sus colaboradores, ni había revelado a la Gestapo un solo hecho que los nazis no supieran, ni tan siquiera su verdadero apellido. Sin embargo, es conducido al edificio de la NKVD en la plaza de Lubyanka de Moscú. En 1947 lo enviaron a cumplir 20 años en un campo de trabajos forzados en Borcuta, acusado de traición a la patria, debido al abandono de su misión en Marsella mientras se volvía completamente occidental, lo que a su vez le había llevado a su deserción. En octubre de 1955 fue amnistiado. Alexander Rado, el responsable de la Orquesta Roja en Suiza, llegó a la Unión Soviética después de un periplo por París y el Cairo. Pese a ser reconocido su trabajo en Suiza, fue condenado a muerte por desobediencia. Stalin le rebajó la pena a diez años de trabajos forzados. En 1955 fue liberado regresando a Budapest. Pambets ofreció sus servicios de contrainteligencia a los soviéticos, pero sin embargo finalmente le condenaron a 25 años en un gulag. Fue liberado a principios de 1954. En 1956 se trasladó a residir a la República Federal de Alemania. Nunca fue acusado de crímenes de guerra, ni tan siquiera por el asesinato de su cuñada Susan Spack, en agosto de 1944, poco antes de marcharse de París, cuando ésta estaba presa por ser miembro de la Orquesta Roja. Por su parte, Leopold Trepper, al que el historiador Julien Bourgois, en su obra dedicada a la Orquesta Roja en 2015, culpa del desmantelamiento de la red, por una serie de errores e incluso le acusa de ser un supermentiroso e impostor, que accidentalmente se convierte en héroe cuando no lo es ni se lo merece en absoluto. Al terminar la guerra, las autoridades soviéticas le ordenan dirigirse a Moscú, donde es condenado por alta traición, evitando su ejecución debido a sus amigos en las altas instancias. En 1955 fue liberado de prisión. Residiendo en Polonia, conoce al contradictorio autor francés Gilles Perrault, a quien le dio su versión de los hechos y éste, con pocas más comprobaciones, publica su libro en 1967, La Orquesta Roja, que se convirtió en un éxito de ventas y que dio a conocer a Trepper, al público occidental. En 1974 se fue a vivir a Jerusalén, donde murió en 1982, en el mayor de los anonimatos. Para Anatoly Gurevich, la liberación no era suficiente. Él quería la completa rehabilitación. En 1958, en busca de justicia, comenzó a escribir cartas a distintas instancias, pero lo que consiguió fue un nuevo encarcelamiento de dos años. En 1991 fue completamente rehabilitado e hizo su vida al lado de Lidia Vasilievna, en el hoy San Petersburgo. Anatoly Markovic Gurevich murió en el año 2009, a los 95 años. Margaret Barça buscó a Gurevich después de que terminó la guerra. En noviembre de 1990, Gurevich se enteró que le habían mentido y tanto Margaret como su hijo habían sobrevivido al campo de concentración. Pero ya era tarde. Greta, como cariñosamente la llamaba, había fallecido en 1985. Supo que su hijo Michel vivía en la provincia española de Alicante. Por fin, en 1991, pudo conocerle en San Petersburgo. En 2003, en una entrevista concedida al periodista Víctor Litopkin, Gurevich reflexionaba. Desconozco por qué pasó eso. Puede que fuera por orgullo de la central, que durante la guerra cometió un sinfín de errores. Para algunos generales, su orgullo pasa por delante de todo. Puede que fuera porque, por desgracia para ellos, yo sería vivo y era testigo de esos errores. Un recordatorio vivo. Anecdótico, cuanto menos, es que, cuando se publicó el libro de Gilles Perrot, en la Unión Soviética se censuraron únicamente las seis páginas que hablaban que su mujer y su hijo serían vivos. Decía William Shakespeare, hay puñales en las sonrisas de los hombres, cuanto más cercanos son, más sangrientos. Muy cercanos tenían estos estiletes, tanto Anatoly Gurevich como gran parte de la Orquesta Roja.